Un grupo de ex trabajadores de la caña de azúcar del Ingenio San Antonio inició una marcha desde Chichigalpa hasta Managua para demandarle a la Asamblea Nacional medidas de protección social frente a la enfermedad que padecen la insuficiencia renal crónica. Ismael López nos cuenta la historia. La marcha de la tristeza, la marcha de la amargura. Juan Rivas cortó caña por 30 años en el Ingenio San Antonio en Chichigalpa, Chinandega. Nosotros manipulamos bastante los venenos y sabemos cómo las cantidades de venenos que han regado en los suelos el Ingenio San Antonio y cómo ha venido maltratando todo el subsuelo, el manto acuífero. Hemos venido viviendo por 18 años. Rivas lidera a 60 víctimas de la insuficiencia renal crónica que el pasado lunes iniciara en una caminata de 120 kilómetros para llegar a Managua a protestar frente a la Asamblea Nacional reclamando una indemnización. Esta larga caminata la venimos nosotros, le hemos decidido porque hemos venido luchando. Desde el 98 venimos tratando de dialogar con la empresa. Primeramente ha tratado de negar la responsabilidad de que nosotros no hemos salido afectados de su empresa. Los ex cañeros sufren una enfermedad que vuelve inservible los riñones. Ellos culpan al Ingenio San Antonio de su padecimiento. La empresa alega que no está demostrado científicamente que la IRC sea provocada por las labores de cultivo de la caña. El gobierno sabe perfectamente y el gobierno se ha hecho oído sordo y por eso a él hoy en día, nosotros decimos que él es el primer culpable, que la empresa no lo cumpla a nosotros, porque el gobierno es el que tiene que estar al frente en esta situación. Está contaminado toda el área, de una parte que le llaman El Barquito, otra parte que le llaman San Francisco, otra parte que le llaman Silvania, lo que es Casa Hacienda y todos esos lugares están en esos documentos que los hizo la Universidad de Atlanta, donde sale comprobado que el Ingenio está contaminada, las aguas. Estos cañeros pertenecen a la Asociación de Enfermos y Víctimas de la IRC. Es el mismo grupo que fue reprimido violentamente por la policía el año pasado, mientras protestaban a las Puertas del Ingenio. La represión oficial dejó un saldo fatal. Juan Cortés murió de un balazo y el adolescente José Ignacio Valladares quedó con secuelas para toda la vida al recibir otro balazo en la cabeza. Mayra Díaz apenas recorrió los primeros 15 kilómetros. Perdió el conocimiento luego de cinco horas de caminata. ¿Por qué usted va en esta marcha? Porque voy reclamando lo de mi marido. Voy buscando la indenización. ¿Su marido fue afectado de IRC? ¿Usted es viuda? Sí, yo soy viuda. Él ahí salió afectado porque el doctor Marín y la doctora Pastora lo pararon a él. He trabajado 20 años ahí en el caño. Además de indemnización, los cañeros exigen declarar zona de emergencia sanitaria el municipio de Chichigalpa, que el MinSA y el Ministerio del Trabajo inicien de forma urgente un estudio científico a profundidad para identificar las causas de la epidemia de IRC, que el gobierno realice un análisis técnico del nivel de purificación del agua que consume la población de Chichigalpa y que el MinSA desarrolle atención médica especializada hacia las personas que ya están enfermas de IRC. Nosotros tenemos el aproximado de 10.000 compañeros que se han muerto. Tenemos el aproximado de 8.000 enfermos, porque no todos están organizados. 2.500 afectados por IRC pertenecen a la Asociación Chichigalpa por la Vida, un grupo que mantiene buenas relaciones con el Ingenio San Antonio. Aquí nosotros hemos conseguido provisión, que es el paquete que se está retirando ahorita. Ahí miren ustedes la fila que están haciendo, es para retirar su paquetito ellos. Donaciones, que eso ha sido por medio de la empresa San Antonio, ¿verdad? Las donaciones son una vez al mes. Les entregan 11 libras de arroz, 12 de frijoles, 15 de azúcar, maíz, jabón y aceite. Los mantienen engañados con una provisióncita que le dan de 10 libritas de arroz, 10 libritas de frijoles. Con eso, para que ellos no reclamen indignación. Ellos le hicieron firmar un acuerdo marco para que ellos tampoco, la directiva, se reúna con terceras personas. Entonces, por ese reclamo que nosotros venimos haciendo de indignación, también a nosotros los expulsaron de esta organización. El grupo que hoy encabeza Juan Rivas perteneció a Xochivida. Esta gente aquí estuvieron, ellos decían que no querían esta sobra, pues desecharon lo que es el paquete alimenticio. Entonces, ellos se salieron de aquí, ¿verdad? Y se fueron. Ahora ellos reclaman querer volver aquí. ¿Verdad? Nosotros como asociación, como junta directiva, no estamos renuentes a meterlos. No que aquí el donante tiene su ley, ¿verdad? El donante dijo, bueno, le estoy ayudando y me están demandando. Entonces, afuera y... Entonces, el ingenio es el que no lo quiere aquí en la asociación. No lo quiere por eso, porque él está donando y lo están demandando. Entonces, se mira un contradictorio, pues. Vicente Espinosa fue empleado del Ingenio San Antonio por 25 años. El último chequeo que se hizo de la creatinina, indicador sanguíneo del funcionamiento del riñón, marcó un 10. El mínimo es de 1.3. Cuando uno sale, la misma empresa le dice a uno, ¿verdad? Que esté enfermo. Entonces, manda a descansar. Pero a pesar de todo, la empresa ha venido apoyando grandemente a esta asociación. Para nosotros, esta es una gran epidemia. Esta es una gran epidemia, ¿verdad? Y decíamos de que el mundo, hemos andado pidiendo para poder solucionar a los compañeros, a los enfermos. La IRC es una verdadera epidemia a nivel centroamericano. En Nicaragua habían fallecido hasta 2009 3.400 personas, según datos de la OPS. José del Carmen Silva, esposo de doña Victoria Arevalo, es uno más en esa larga lista de muertos. Tiene 7 años él, desfallecido, y aquí estamos. Él trabajó 30 años en la empresa y la empresa nunca le dio nada a él. ¿Qué hacía él en la empresa? Cortaba caña, era cortador de caña en el ingenio, trabajó 30 años en la empresa. La tragedia de esta mujer de 67 años no terminó con la muerte de su marido. Yo tengo un hijo, mi hijo tiene hemodiálisis, y que se lo hacen aquí, en el brazo, como le dicen, tiene una fístola a él. Aquí viene a León él, viene los martes y viene los jueves y viene los sábados. Victoria es una de las viudas que junto a enfermos de IRC participan en la caminata. Esperan llegar esta semana que viene a Managua. Que Dios me dé la fuerza para seguir caminando. No me siento nada, me tomé mi pastilla de la presión porque eso es lo único que me da. Y aquí estoy, seguimos luchando, sigo de frente mientras Dios me dé la fuerza de caminar. La falta de estudios conclusivos permite que el ingenio evada responsabilidad ante los enfermos. Pero eso no exime de responsabilidad al Estado de Nicaragua. El gobierno no puede seguir prestando oídos sordos al reclamo que ahora avanza paso a paso por la misma carretera donde circulan camiones colmados de caña. Ese es parte del gesto dramático de este grupo de ex cañeros que planean arribar a Managua el próximo lunes, ya con el límite de sus fuerzas, para reclamar ante la Asamblea Nacional una política de atención sobre la insuficiencia renal crónica. Una enfermedad que requiere estudios conclusivos para determinar si existen o no responsabilidades de parte de la industria privada. Pero eso no exime de responsabilidad al gobierno a través del Ministerio de Salud para diseñar una política nacional que permita atender a los pacientes de esta enfermedad que desde hace varios años ha venido diezmando a la población de Chichigalpa.